Una mañana de sol, la conoció de perfil Y se enamoró hasta la nariz Ella es menor que el anís, él es mayor que su edad Juntos son los dos, una eternidad Ni una palabra mamá, ni una palabra papá Y me quedaré con tu libertad Él da consejos sin fe, ella no quiere escuchar Él es el saber, ella la verdad Ella prefiere el café, él siempre quiere olvidar Ella quiere más, él quiere la paz Ni una palabra mamá, ni una palabra papá Y me quedaré con tu libertad Ni una palabra mamá, ni una palabra papá Y me quedaré con tu libertad Y me quedaré con tu libertad